La sociedad española tiene un problema en Cataluña y tenemos que abordarlo. Tenemos que reparar ese dolor, tenemos que reparar ese desgarro emocional que sufrió la sociedad catalana y que en consecuencia sufrió la sociedad española. Y lo que es muy importante es que la sociedad española y sobre todo y en particular la sociedad catalana sea consciente de que esta decisión que va a tomar el gobierno de España no lo hacemos por los afectados, lo hacemos precisamente por la sociedad catalana y por el conjunto de la sociedad española. Porque tenemos que construir convivencia, tenemos que construir concordia, tenemos que superar el desgarro emocional y la fractura emocional que supuso el año 2017. Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, habrá personas en España que tengan muchos reparos, que tengan dudas respecto a la decisión que va a tomar el gobierno de España. Yo lo que les pido es un voto de confianza. Yo lo que les pido es simplemente que entre todos hagamos un ejercicio de magnanimidad para que podamos superar ese desgarro emocional y podamos mirar al futuro que tiene que ser un futuro de convivencia y de concordia.